bienvenido cripto lunático espero que esté genial hoy día vamos a ver uniswap y cómo podemos aportar liquidez para que nuestras criptomonedas se multipliquen y nos generen intereses así que comencemos primero que todo cuando nosotros ingresemos a uniswap siempre nos va a mandar a esta pantalla principal y va a estar seleccionado lo que es intercambiar en caso que nosotros queramos cambiar token pero nosotros ahora vamos a ver lo que es pool pool es donde nosotros vamos a poder aportar liquidez a uniswap pero que es aportar liquidez más que nada es tomar los tokens que nosotros tenemos y ponerlos acá en uniswap uniswap va a tomar tus tokens y los va a trabajar y cada vez que alguien realice algún intercambio en uniswap con el token que tú has aportado uniswap cobra el 0,3% por esta transacción entonces esta pequeña comisión en la que se va al pozo y todas las personas que han puesto plata ahí les va a generar un interés entonces comencemos el proceso para empezar a aportar liquidez apretamos add liquidity o aportar liquidez y acá hay un detalle muy importante siempre que tú quieras aportar liquidez debes aportar dos tokens y en la misma cantidad te pongo un ejemplo si yo pongo 100 dólares de ethereum también voy a tener que poner 100 dólares de la otra criptomoneda que quiera aportar por lo tanto acá en el primer cuadro ya está marcado ethereum acá yo pongo el valor que quiere aportar y abajo voy a seleccionar el token que deseo aportar eso sería la forma más simple de aportar liquidez pero esto no te aporta mucha información entonces yo ahora te quiero mostrar una forma quizá un poco más larga pero vas a encontrar mucha información que te va a aclarar realmente cuánto vas a poder generar al día y así poderlo proyectar en el tiempo entonces tenemos que seleccionar los tres puntos que están acá arriba y nos vamos a ir donde dice analytics cuando nosotros ingresamos a esta página vamos a poder ver todo lo que está pasando en uniswap ver todas sus estadísticas por ejemplo acá nos dice que en 24 horas se han transado más de 258 millones de dólares y el total fondo que éste tiene de liquidez son 607 millones de dólares entonces acá vemos su gráfica y cómo ha crecido en el tiempo disparándose literalmente esto significa que este intercambio está creciendo y la gente se está acostumbrando a usar un exchange descentralizado y también aportar liquidez y si nosotros bajamos un poco más acá vamos a ver el top de los tokens o sea cuáles son los tokens que más se están transando en este caso como ven el primero es ethereum abajo también te aparecen los top pares o sea cuáles son los que más se transan acá si te puedes fijar el primero es ethereum versus UST que sería el dólar con un volumen total en 24 horas de 29 millones de dólares y así te va mostrando todos los otros pares que más se están transando bueno una vez visto eso yo te voy a enseñar a aportar liquidez así que es muy simple acá arriba en buscar yo voy a buscar la criptomoneda 2 y acá el buscador es muy inteligente y te arroja siempre dos resultados la parte de arriba van a ser los pares o sea que pares existen de esta criptomoneda actualmente se está transando 2 versus ethereum que significa esto que con ethereum yo voy a poder comprar dos y si vendo dos voy a poder recibir ethereum y también abajo aparece otra categoría que se llama tokens esta es la moneda que tú estás buscando acá debo ser muy claro cuando son monedas muy nuevas pueden aparecer múltiples opciones alguna de esas puede ser una estafa por lo tanto tienes que tener precaución acá te estoy mostrando un ejemplo para que te des cuenta yo puse grow y aparecen tres pares y abajo aparecen tres token iguales entonces hay que tener mucha precaución siempre que vayas a ingresar a aportar liquidez trata de ingresar con un link de alguna página oficial de éste ya porque si no te podrían estafar como ves acá hay múltiples pares y si no sabes podrías poner la plata en un lugar equivocado y perderla volviendo al ejemplo de 2 ahora yo voy a seleccionar el par 2 ethereum ya el momento de seleccionarlo nos va a dirigir al perfil de este par y vamos a poder ver toda la información que está pasando aquí por ejemplo en la parte superior te va a decir quieres aportar liquidez o quieres trair ya en este caso hacer el cambio con criptomonedas abajo también te va a mostrar lo que es el precio actual al que está en el mercado abajo te dice la total liquidez que hay esto significa toda la plata que hay en 2 disponible para que la gente pueda intercambiar y también abajo te indica el volumen en las 24 horas o sea la cantidad total que se ha transado de 2 en uniswap si tú bajas un poco más te va a aparecer el total de comisiones que se han generado en 24 horas este número es importante porque dependiendo del porcentaje que tú aportes liquidez es lo que vas a ganar de esta comisión que se ha recaudado en 24 horas entonces una vez que tenemos claro estos números vamos a ver cómo aportar liquidez para eso debemos de subir y donde dice add liquidez ustedes pinchan al momento de seleccionar uniswap te va a mandar de forma inmediata que quieres aportar 2 y también en este caso pone que queremos aportar ethereum para el ejemplo lo vamos a hacer así yo en este caso voy a poner que quiero ingresar 1002 a liquidez y también de forma inmediata el sistema te arroja que tienes que poner su equivalente a 0,35 ethereum pero el detalle más importante aquí es el número que nos manda del pool esta es la cantidad que nosotros tenemos total del pool por lo tanto con estos números vamos a poder calcular cuánta comisión vamos a ganar al día bueno cripto lunáticos si llevamos los números a la práctica serían así los mil dos que yo acabo de aportar equivalen a 130 dólares por lo tanto los 0,35 ethereum que voy a aportar también equivalen a 130 dólares lo que me da un total de 260 dólares aportados en liquidez también vimos que las comisiones en 24 horas eran de 189 dólares y el porcentaje que yo tenía del pool por haber aportado esta liquidez equivalía al 0,05 por ciento por lo tanto si yo estos 189 dólares de comisión le calculo el 0,05 por ciento que yo tengo el pool equivale a que al día estoy generando 0,09 dólares de ganancia en otras palabras estoy obteniendo una rentabilidad diaria del 0,03 por ciento si todas estas tarifas se mantienen por un mes yo podría generar el 0,9 por ciento de rentabilidad y si estos números se mantuvieran por un año yo podría generar el 10.8 por ciento de rentabilidad anual con los números que ustedes vieron siempre esto va a depender de la cripto moneda que escojas la liquidez que tú puedas aportar etcétera yo te estoy mostrando cómo lo deberías de calcular para que te sea fácil ver cuánto vas a generar con lo que vas a aportar bueno cripto lunáticos para continuar con el ejemplo de aportar liquidez en 2 tenemos los dos puestos arriba y el ethereum abajo en este caso ven que las cifras cambiaron porque conecté mi wallet para hacer el ejemplo y ver cómo sigue ahora solamente nos quedaría poner supli en este caso mi billetera como va a ser primera vez que voy a hacer esto me está pidiendo que apruebe esta transacción así que debo poner apruebe 2 se conecta a tu billetera y te pide este permiso este permiso es para que 2 pueda acceder a tu billetera y hacer las transacciones cuando tú le solicites el intercambio en uniswap también para autorizar este permiso tú tienes que pagar un pequeño fees en este caso me dice que es 0,06 y fracción de ethereum en este caso tú pondrías aprobar y ya podríamos aportar liquidez a lo que es uniswap una vez que ustedes autorizan este permiso ahora se les va a activar lo que es supli y ahí van a poder aportar liquidez cuando pinchen lo que es supli les va a volver a pedir un permiso y van a tener que pagar el fees para que se aporte la liquidez y ahí estaría terminado el proceso en este caso yo no tengo demasiado ethereum para poder aportar liquidez así que hasta aquí les dejaría el proceso espero que esta explicación de cómo poder aportar liquidez y calcular cuánto retorno te va a llegar te sirva me cabe resaltar que invertir en lo que son las defis las finanzas descentralizadas puede ser uniswap como otros protocolos son bastante nuevos así que implica un riesgo alguno de estos protocolos podría tener algún fallo de seguridad y podríamos perder nuestros tokens o criptomonedas así que debes tener claro que hay un riesgo asociado a aportar liquidez sea en uniswap u otros protocolos por lo tanto esto no es un consejo de inversión solamente te estoy mostrando una herramienta y de cómo ésta se utiliza si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado no 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 no